Hola, bienvenidos a Economía en Línea. En esta parte hablaremos del tema del incremento salarial y estaré a la espera de sus preguntas sobre el impacto que esto tiene sobre las empresas, sobre el impacto que esto tiene sobre los trabajadores, la distribución del ingreso, si esta es una medida de la más adecuada, no la es. Así que hace algunos segundos hice una locución de grabación directa y ahora estoy a su total disposición para preguntas y respuestas sobre el incremento salarial. Como dije anteriormente, esto uno lo puede ver desde varias perspectivas. Tal vez la más importante es decir qué impacto tiene sobre la vida de las personas y eso depende un poco de qué manera nosotros analizamos este incremento salarial y qué parámetro utilizamos para eso. Entonces, si la inflación, por ejemplo, ha sido 4% el año 2016, el incremento salarial de la masa global de 7% tiene un incremento real de 3%, pero eso utilizando el índice general de precios, que es un promedio de varios precios de bienes y servicios. Pero, si utilizamos la inflación de alimentos, el incremento salarial de 7% es solamente para recuperar la inflación de alimentos, que también creció al 7%. Están comenzando a venir algunas preguntas que voy a responder. Es una medida de política pensando la reelección, nos dice Rafael Callejo. Bueno, el gobierno hace absolutamente todo por la reelección. Carlos Slink, de Santa Cruz, me dice, ¿usted cree que es un porcentaje de incremento en el salario converge al equilibrio o es un problema de fondo? Yo creo que el gobierno está recuperando el tema salarial en términos de inflación, sin embargo, esto habría que verlo en una perspectiva más estructural y eso tiene que ver si estos incrementos salariales han permitido el crecimiento sostenible de un aparato industrial de diversificación productiva. Mi respuesta es que es no, que es un incremento que hace mucho más énfasis en los temas distributivos y menos en los temas productivos y competitivos. Jaime Hurtado dice, ¿puede el gobierno desligarse de la responsabilidad que sube el desempleo? No lo tendría que hacer, pero hay mucha gente que piensa que estos incrementos salariales están fuertes, ha ido matando a parte del aparato productivo tradicional y fomentando, por supuesto, actividades donde las rentas son más elevadas, como es el caso del comercio. El comercio, el gobierno debería pensar también en el tema del desempleo y en el tema de la productividad. ¿Qué consecuencias puede tener el incremento en la economía del país? Es una pregunta más general. Sin duda alguna tiene dos visiones. Uno puede ver de dos maneras esto. Por un lado uno puede decir, bueno, este incremento ayuda a que la demanda agregada siga creciendo y eso hace que la economía siga creciendo. Sin embargo, no hay que olvidar que este incremento es costo también por el lado de las empresas y estos costos dependen del sector en el cual nos encontremos. Hay sectores en los cuales los empresarios, porque tienen cierto grado de monopolio o de control del mercado, pueden repasarlos. Es decir, me incrementaron en 10.8% mis salarios y por lo tanto mis costos. Yo inmediatamente paso y reajusto lo mismo en 10.8% y aquí no ha pasado nada desde el punto de vista empresarial. Pero otros sectores, por ejemplo, ligados a alimentos, a producción de manufactura liviana, donde hay mucha competencia, donde estamos en mercados tremendamente competitivos y donde hay inclusive la competencia internacional con un mercado muy abierto, es muy difícil que el empresario pueda repasar su precio, el costo laboral a su precio y por lo tanto se lo tiene que arcar. Y muchas veces eso es muy, muy difícil de administrar para las empresas. Y tiene que ver con la pregunta que me hace Carlos Link, que dice, bueno, la sostenibilidad del empleo, ahí hay un trade-off, ¿no es cierto?, entre lo que es sostenibilidad y lo que es, por supuesto, el crecimiento de los salarios. También Mateo Urquizo me dice, ¿cómo es eso de que el Ejecutivo deslinda responsabilidades de los efectos negativos, por ejemplo, de la caja de seguridad? Supongo que se refiere al tema de salud, no lo tendría que hacer. A ver, otras preguntas, ¿quiénes son los más afectados? ¿Por qué la gente no sale a las calles a protestar? Porque en gran medida este incremento, como ya hemos dicho, está dirigido a un grupo que es relativamente pequeño de la población económicamente activa. Ellos son los que tienen un empleo formal. El 80% de la gente tiene un empleo en el sector informal, donde reina la mano invisible, donde Adam Smith, donde el cruel mercado resuelve las cosas. Y generalmente lo hace con salarios más bajos y con incrementos. Y es que se dan, en algunos casos, también más bajos que los que el gobierno señaliza a través de sus políticas salariales. Después tengo otra pregunta también de Víctor Hugo Col, que dice, ¿este incremento solo alcanza a los trabajadores formales y no a la mayoría de la población? Eso es justamente lo que hemos visto. Además, yo añadiría que cada vez más empresas o ponen un pie en la informalidad o deciden irse a la informalidad, porque no hay este tipo de restricciones en temas salariales. Entonces, el gobierno insiste con su política ya de hace varios años, en eso es muy consistente, de incrementar el salario por encima de la inflación, de la inflación general. Hemos dicho que a veces, si utilizamos la inflación de alimentos, esto es muy próximo, muy parecido, y no hay incrementos significativos. También creo que vale la pena señalar una de las preguntas que me hicieron y cuáles son los impactos macroeconómicos de esto. Ya no es como estábamos hace cuatro años. La situación macroeconómica del sector público es mucho más compleja. Tiene un déficit público que ha comenzado en el 2014 con 3.5, después pasó a 6, después a 6.5, y para el 2007 es 7.8. Y no solamente va el incremento salarial, sino también el incremento de 50 bolivianos a la renta dignidad, que es un 25%. Todo eso nos hace prever que el déficit público va a ser más elevado, el gobierno está perdiendo ahorro interno vía pérdidas de reservas para compensar esto, el gobierno está utilizando los préstamos internacionales también para seguir manteniendo esta burbuja de consumo. Lamentablemente, ¿hacia adelante qué tenemos? Simplemente rezar, porque lo único que nos puede salvar en los próximos años es que vuelva a subir el precio del gas y del petróleo, que vuelvan a subir los precios de los minerales y la soya. Porque en estos 11 años, cuando hemos tenido 60 mil millones de dólares adicionales, o sea, medio plan Marshall a precios de hoy, no hemos sido capaces de tener otras fuentes de ingresos que nos permitan dar sostenibilidad a un modelo económico más diversificado. Entonces, ese es obviamente un problema muy serio. A ver, tengo otras preguntas. Jaime Sánchez Guzmán, sería bueno aclarar que la inversión estatal no debe dirigirse a áreas no estratégicas. Bueno, el gobierno ha estado metiéndose en sectores no estratégicos, como ustedes recordarán, inclusive la leche y otros sectores. Estoy absolutamente de acuerdo que debería apostar en infraestructura y en sectores que el sector privado podría hacerlo. Entonces, pero el gobierno insiste en esta subpolítica de controlarlo. Puma Gumusio dice, la demanda agregada siempre hace crecer artificialmente. Siguen engordando una economía que parezca que crece. Evidentemente, en el país Puma, estamos con una situación donde confundimos lo que es riqueza con desarrollo. Estamos gordos, estamos hinchados con los anabólicos que han significado primero los precios internacionales elevados de nuestras materias primas y ahora este gasto fuerte de ahorro interno y los préstamos internacionales para mantener un modelo de desarrollo primario exportador consumista muy fuerte. El nacional consumismo es muy fuerte en el país y por supuesto, para ponerlo de manera sencilla, hasta hace 3, 4 años, papá y mamá trabajaban. Resulta que ahora los precios han bajado. Es decir, es como si la mamá hubiera perdido el empleo. Tenemos 30 o 40% menos de ingresos, 4 mil millones de dólares, pero la familia sigue gastando la misma cantidad de dinero en bienes y servicios. ¿Y para eso qué hace? Se presta del vecino, compra al fiado, desahorra y eso, por supuesto, tiene piernas cortas, especialmente si no estamos preparados para el futuro y lo único que nos queda, insisto, es rezar que el santo de los precios de las materias primas haga volver el precio elevado. Sigo con las preguntas. Muchas gracias, que hay varios de ustedes que me preguntan. Javier Cornejo, dije, da pena como el aparato productivo boliviano se ve mermado por este tipo de políticas. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca ha habido una política vinculada al tema productivo. ¿Cuál es la proyección del déficit comercial? Es bastante elevado el déficit comercial. Estamos probablemente en 3 o 4% del PIB y eso va a continuar este año porque no hay una posibilidad de que bajen rápidamente las importaciones o que las exportaciones suban rápidamente. Simón me dice, ¿Tú crees, Gonzalo, que si el gobierno hubiera invertido en crear empresas nuevas se podría evitar una posible crisis del futuro si los precios de las commodities no suben? Bueno, yo no creo que el gobierno hubiera tenido que invertir. Yo creo que más bien el gobierno lo que tenía que haber hecho es crear las condiciones para diversificar la economía, para que hagamos una industrialización no de los recursos naturales sino para los recursos naturales. Es decir, que generemos valor agregado en otros sectores como la manufactura liviana, el turismo, donde tendríamos que estar generando varios millones de dólares que no lo estamos haciendo. Yo creo que el gobierno tenía que haber hecho creando las condiciones para que el sector privado haga eso y no lo hizo. ¿Por qué los aumentos salariales de los últimos años no impactaron en la tasa de inflación? Bueno, es una muy buena pregunta, Víctor Ruilova. Generalmente esto ha ocurrido porque el gobierno ha sido capaz de utilizar una política monetaria contractiva después que aumentan el salario. Hay un primer salto, yo diría, de uno o dos meses donde sí evidentemente se ve un salto en la inflación pero esto no se convierte en aceleración inflacionaria porque el gobierno no solamente utiliza la política monetaria para retirar moneda de la economía y bajar la inflación sino que sobre todo mantiene un tipo de cambio apreciado fuertemente 35-40% dice el Fondo Monetario Internacional y esa apreciación permite la importación masiva de alimentos matando los aparatos productivos pero eso hace que los alimentos lleguen más baratos entonces inflación más baja sin duda alguna pero sacrificando tu aparato productivo porque la leche los el yogur la cebolla la papa llegan de Perú de Chile y eso hace que la inflación sea más baja de hecho solamente en febrero según la fundación jubileo la importación de alimentos ha crecido en un 28% tenemos también otra pregunta de Luis Enrique Claure Ceballos el empresario privado no tiene derecho de participar en las negociaciones sobre el incremento y no queda más que bajar la cabeza ¿crees que haya algún mecanismo? bueno esto es algo que muestra claramente la debilidad de nuestro sistema no son malos los incrementos salariales cuando son necesarios pero tendrían que estar conectados a proyectos de desarrollo tendrían que estar conectados sobre todo a aumento de productividad que eso y eso obviamente está vinculado a una participación mayor del sector público también deberíamos ser capaces de estar utilizando presupuestos plurianuales para ir planificando cómo estos incrementos salariales no le bajan competitividad al país si no le aumentan y eso tendría que ver con productividad sigo Pablo Prado dice no ha habido la industrialización en el INE no hay datos oficiales de desempleo sabemos que el desempleo el gobierno dice que está alrededor de 4, 4 y medio por ciento pero insisto es el desempleo para el 20 por ciento de la población probablemente en el sector informal también el desempleo es bajo pero la calidad del empleo en el sector informal es mucho más bajo y ciertamente no reciben incrementos del 7 o el 10 por ciento como lo que estamos viendo ahora Wilson me dice que acaba de compartir a ver Miguel Ángel dice diversificación productiva es de muy largo plazo hay de mediano y corto plazo por supuesto que puedes hacer cosas más rápidamente y bueno pues ya estamos 11 años en esto entonces ya hemos pasado varias veces el mediano plazo ya deberíamos haberlo hecho pero el concepto de industrialización en el país sigue siendo de los años 30 es esta idea que tienes que generar valor agregado a los recursos naturales es decir tienes que ir como una escalerita de los minerales pasas al lingote del lingote pasas al clavo del clavo a la calamina y en algún momento llegas al automóvil es hacer una una industrialización con 200 años de atraso como lo hizo Inglaterra en cambio la diversificación y industrialización contemporánea hace saltos no está en la escalerita no es la industrialización de los recursos naturales sino para los recursos naturales es decir comienza a buscar las ramificaciones que tengan que ver por ejemplo el sector minero con software para la minería y buscar minerales con software boliviano inclusive con cosas mucho más sencillas los guardratojos las herramientas es decir ese es otro tipo de industrialización y se la puede hacer en un tiempo mucho más corto y no de largo plazo Miguel Ángel como tú dices ¿qué va a pasar con el dólar? es muy poco probable que el gobierno devalúe porque como ya hemos dicho anteriormente esto está vinculado a que el gobierno puede importar inflación barata y eso le ayuda a bajar la importación nacional salvo que hubiera algún desastre el gobierno no creo que devalúe en el corto plazo Rubén dice saludos desde España igualmente un gran saludo no sé si hay más preguntas aquí se me han acabado las preguntas entonces básicamente en mi video anterior que está ya colgado en la nube esto que es más largo no va a estar colgado en la nube se va a acabar cuando termine lo voy a hacer al vivo lo que les digo es que he hecho un análisis mucho más cortito muy puntual sobre el impacto que tiene este incremento salarial del 7% y del 10% Sven Palma me dice entonces ¿qué es lo que va a suceder en la economía en general? estoy seguro que muchas empresas MIPES industrias van a cerrar bueno algunas sí están bien encerrando o se van al sector informal porque ya sea por la política salarial muy fuerte o ya sea por el doble aguinaldo que si bien el año pasado lo hemos pagado lo hemos pasado las anteriores veces mucha gente dice irse o diversificar hacia el sector informal porque ese es un incentivo lamentablemente que ocurre en una economía pequeña como la nuestra entonces yo resumiendo lo que dije anteriormente para ir terminando a ver hay una pregunta ¿será que en algún momento el servicio de impuestos llegue a ser un ente que es realmente fiscalizador y no como ahora una institución que solo destroza a las pequeñas y medianas empresas? el gobierno está raspando la olla en temas fiscales Wilson, Edmund, Gutiérrez inclusive le está pagando a los cantores que no son o sea cuando dice cobremos a los artistas la impresión que aquí tuviéramos a Madonna a Justin Bieber o a cantores casi muy ricos nuestros músicos y artistas en general son tan pobres como el promedio de la población entonces el gobierno está buscando está raspando la olla porque tiene un déficit público muy elevado cercano al 8% del PIB a ver aquí hay una pregunta más ¿hasta cuándo nos durará las reservas de este paso? bueno el gobierno tiene un pequeño respiro Jorge Elías Elguero ha conseguido mil millones de dólares de préstamos de la banca internacional y esto por supuesto ha ido que las reservas estaban cayendo muy rápidamente atenúen su caída entonces sin embargo no es cierto tal vez un par de años al mismo ritmo va a continuar lo único que nos queda es rezar al santo de los recursos naturales para que los precios de las materias primas vuelvan a subir no hay otra alternativa porque nos hemos gastado 60 mil millones de dólares y no ha habido un cambio estructural en la economía boliviana tengo aquí también otra pregunta que a ver un momentito por favor aquí me dice Magui está viendo gracias hola Magui talavero un gran saludo Gonzalo ¿qué pasa con los precios del mercado informal? ¿cómo son los productos básicos? el aseo personal en general han estado a la baja ¿no? porque este con un tipo de cambio apreciado y como nuestros vecinos Perú, Chile han estado depreciando sus monedas hasta hace unos 6 meses atrás esto ha parado un poco ahora por supuesto que eso ha hecho que nuestros precios sean mucho más que los precios de ellos sean baratos acá y nos han ayudado a bajar la inflación ¿no es cierto? eso no está nada nada mal en general señor Chávez para industrializar se requiere conocimiento y luego tecnología aspecto que no tenemos y eso lleva tiempo adquirirlo bueno esta afirmación del Invercusi es correcta pero esto lo sabemos hace por lo menos 50 años y este gobierno en los anteriores decimos que siempre es el largo plazo algo tenemos que hacer en ya no más porque no hay otra alternativa Simón dice Gonzalo ¿qué sectores deberían pagar más impuestos y qué sectores un montón menor? bueno yo creo que sobre todo hay que ampliar la base impositiva que más gente pague impuestos los informales los comerciantes y sobre todo los cocaleros son los que podrían ayudar a pagar un poco los impuestos Maggie dice ¿cuál es ser el impacto del aumento salarial en el sector público? definitivamente va a ser fuerte porque no solamente es el incremento salarial sino también el pago de 25% adicional a la renta dignidad si sumas ambos probablemente vas a estar haciendo que el déficit público suba en medio por ciento o un punto porcentual ya está en 7.8 habrá que ver con cuánto termina y eso preocupa es decir están pagando pero a costas de el futuro de los ingresos del Estado Franco Kisber Pineda me dice en base al incremento del gasto corriente en el sector público presumo que se aproxima más deudas sí probablemente el gobierno todavía tiene un margen de deudendamiento elevado como ustedes saben la deuda pública boliviana externa es alrededor de 20 21% no es muy alta inclusive con los mil millones de dólares que hemos conseguido recientemente entonces es probable que el gobierno siga endeudándose y este seguir creciendo con deuda y pérdida de reservas a tasas muy elevadas no es la mejor idea del mundo y es una cosa que en otros países ha llevado al desastre una guerra en Asia nos conviene con respecto a los precios creo que una guerra no conviene a nadie pero probablemente en un primer momento podría subir los precios del petróleo y eso nos ayudaría porque el precio del petróleo y del gas está afectado no solamente por la caída de los precios esa es digamos la coyuntura el ciclo está también seriamente cuestionada por los cambios estructurales que está dando en nuestro mercado especialmente Brasil Brasil nos va a comprar menos Brasil va a comprar ya no de estado a estado sino a través de empresas o estados regionales y probablemente va a ser mucho más difícil el tema de la negociación de precios entonces podemos estar frente a un ajuste hacia la baja de los precios del gas natural no solamente por la coyuntura y el precio del petróleo sino también por que el mercado se ajusta a la baja porque los compradores disminuyen se ajustará por que el mercado vertizado Gracias por ver el video.